El consejero regional Miguel Guzmán, miembro de la Comisión de Educación, anunció que el total de instituciones educativas de la región realizaron el mantenimiento de su infraestructura. Y si no hay mayores riesgos, se pone en operativo, pero debemos de precisar si el mantenimiento lo están haciendo todos los directores de las instituciones educativas de nivel básico, bajo la supervisión, fiscalización de los directores de las OGELS. Entonces, ellos tienen la obligación de verificar si efectivamente están cumpliendo con la inversión que oscila de 5, 8, 10 mil hasta 16 mil o más, dependiendo de la cantidad poblacional que tenga cada institución educativa. Obviamente que nosotros también como consejeros, y todos los consejeros de la región y las autoridades, estamos para poder fiscalizar, porque es dinero del Estado, para que esté operativo todas las instituciones y los estudiantes puedan tener un buen inicio académico 2020. Sin embargo, Guzmán señaló que, de todas maneras, el inicio del año escolar no podría darse este 16 de marzo, a pesar de que la Gerencia Regional de Educación lo retrasó una semana. Si vemos el tema, por ejemplo, de la provincia de la Unión, va a ser casi imposible poder iniciar el propio 16 y las partes altas. Podría ser posible en las zonas urbanas, donde las luchas no son tan fuertes, pero las partes altas, que son la mayoría de centros educativos, de instituciones educativas, tanto inicial y primaria, en los distritos, por ejemplo, de Guaynacotas, Púica, Caurilla, Zayla, en esos sectores, en la parte alta va a ser un poco imposible iniciar las labores académicas. Además, ante el anuncio del aumento de precipitaciones en la parte media y alta de Arequipa, Guzmán invocó a las autoridades educativas a estar alertas ante las posibles afectaciones que podrían ocurrir a las instalaciones de las diferentes instituciones. De ingenieros y arquitectos, quienes ellos verifican si efectivamente esas aulas están operativas o no. Preve evaluación, en todo caso, de defensa civil y también el informe que, en todo caso, haga la propia gerencia de infraestructura que tiene la gerencia regional de educación. Finalmente, instó a los padres de familia a denunciar si son obligados a realizar el pago por concepto de APAFA para poder matricular a sus hijos por no ser obligatorio. Otra irregularidad estaría referida a las listas de útiles escolares. Para eso se tienen los directores de las UGELS, tienen que cumplir su función para que se haga la fiscalización. Nosotros sí, el año pasado hemos fiscalizado, este año vamos a hacer la fiscalización a todas las instituciones públicas y privadas. Hay privadas que, por ejemplo, hacen una lista de una inversión bastante fuerte en la que los padres no pueden adquirirlas, pero la decisión también está en los padres porque ellos tienen para elegir una nacional, tienen para elegir la privada. Si eligieron a una privada tendrán que asumirlas, la responsabilidad es que las privadas en todo caso les dan a los padres de familia.